Hola a todos, muy buenos días. Mientras las temperaturas suben en toda la península en este caluroso mes de enero, el nivel del mar sigue aumentando sin cesar. Este incremento está afectando gravemente a las costas españolas. Aquí pueden ver cómo ha evolucionado el litoral de la Comunidad Valenciana desde 2018 hasta la actualidad, en este 2049. También las costas andaluzas han sufrido el incremento del nivel del mar. Consecuencias no solo para las playas que desaparecen, sino también para los hogares de miles de personas que se han quedado sin casa. Las temperaturas siguen aumentando en todo el territorio. Madrid, la ciudad más afectada, con el efecto de isla de calor, que hace que las temperaturas máximas hoy puedan alcanzar los 32 grados centígrados en la capital. Es el invierno más caluroso registrado hasta la fecha. Y todavía no nos acostumbramos a tener que usar el aire acondicionado en el mes de enero. Hace unos años eso no era lo habitual. ¿Y qué ocurre en el resto de España? Pronóstico para el próximo viernes 26 de enero. ¿Con lluvias? Sí, se esperan en todo el norte peninsular, pero es muy probable que vuelvan a ser lluvias evaporantes. Es decir, que se evaporen antes de llegar al suelo y que no repercutan en el nivel de nuestras reservas, que siguen en niveles muy peligrosos. Otra de las consecuencias de este efecto invernadero que no hace más que aumentar. Madrid, en alerta, en este caso por la nube de gas contaminante que hace que los niveles de calidad del aire estén en nivel rojo y por lo tanto sigue siendo recomendable el uso de máscaras al salir a la calle. Y el sur, inhabitado por la desertificación y las fuertes tormentas de polvo, otra de las consecuencias asociadas y que hacen también ahí el aire respirable. Y los archipiélagos, Baleares y Canarias, ahí desde luego la cosa no mejora. Las autoridades acaban de situar el nivel de viabilidad solar en tan solo 5 minutos. Ya saben, ese es el tiempo recomendable para poder permanecer al sol sin protección y sin sufrir graves consecuencias para la salud. Hoy tan solo 5 minutos. Y no queremos acabar sin repasar algunas de las holografías que han ido llegando hasta nuestra redacción. Nos quedamos con esta holografía desde Sevilla. Nos la envía arroba Jaime Pérez y ahí vemos como el polvo sigue cubriendo los edificios y ni rastro de vida. La verdad es que es una imagen que refleja nuestro comportamiento responsable con el medio ambiente y sigue teniendo graves consecuencias para todos. Este es el pronóstico al que nos podríamos enfrentar todos en 2049 si no ponemos remedio. El 26 de enero nadie escapará de la verdad.